Hola que tal, te presentamos a estos dos temas que tu ya conoces Tus amigos de banda la jefa para todos los enamorados Para toda la gente que le gustan los temas románticos Iniciamos Me cansé de seguir tus pasos De servir de tu ángel guardia Me cansé de entregar a tu todo Me cansé de amar por amar Me cansé de rogar donde quiero De vivir un amor limonero Me cansé de morir por tu amor Mi decepción y no te quiero Me cansé de querer porque iré A una salva de sal, a una salva de hielo Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor Y esta canción es para ti Porque siempre, siempre estaré soñando Estar contigo ¡Banda la jefa! Siempre soñé Cuando tú me besas Cuando tú me besas ¡Banda la jefa! Tengo miedo Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y oí que es así Me siento tan feliz No estás soñando Cuando tú me besas Oh mi amor Comme tú me besas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Gracias por ver el video